Tienes mantener esa mentalidad, como tú has dicho antes, de martillo pilón, del día a día, de ese día que hace frío y tienes que ir a nadar, yo creo que a nadie le apetece, pero ahí es donde se hacen realmente los campeones. Cuando era pequeña trabajaba de un modo de, me sale, me entreno, estoy contenta, me sale mal el entreno, no estoy enfadada, y sí que es algo que tuve que cambiar y trabajar realmente con mi psicólogo, porque no mis resultados en la natación, menos al día a día, podían definir mi felicidad ni cómo estaba ese día. Vale, si con 14-15 años ya estabas, ¿no llegó a la natación a tu bien? ¿No para que con 14 años estuvieras computando? ¿Te consideras una persona con éxito? Yo me considero una persona con éxito en la vida, ya no digo ni deportivamente, ni creo que en la vida en general, porque el éxito lo he escogido yo. Vale, pues hoy empezamos una nueva sección llamada Vida Olímpica, donde queremos contaros, más que nosotros los invitados, ya sabéis que no nos gusta trabajar, y queremos contaros un poco esa parte que hay detrás, esa trayectoria, y cómo es a nivel de entreno, historias, anécdotas, etc. ¿Vale? En el programa de hoy vamos a preguntarle un poquito cómo fue ese camino, cómo era esa rutina diaria, y en definitiva, saber un poquito más sobre ella. ¡Bienvenidos al Trastero! Episodio número 12 Hoy tenemos el placer de entrevistar a Marina García, García, perdón. Una medallista europea, finalista mundial y atleta olímpica en dos ocasiones, en las pruebas de 200 metros y 100 metros braza. Ella ha formado parte del Club Esportivo Mediterráneo, estuvo en el equipo universitario de la Universidad de Berkeley, en California, y ahora mismo está en el Club Natación Sabadell. Marina García, bienvenida, bienvenida, y espero que te lo pases igual o mejor que nosotros. Ole, gracias por invitarme a vuestro podcast. A ti por venir. Bueno, ahora ella se presentará un poco, nos explicará de esto que hemos dicho, un poquito más, con más hincapié ahí en todas las cositas. ¿Vale? Venga. Adelante, cuando quieras. Pues soy Marina García, soy como bien has dicho, y soy nadra profesional. Llevo ya nadando a nivel profesional unos 10-12 años, y desde los 15 entré a la Selección Española de Natación. Sí que durante estos años, pues algún año he estado fuera o dentro de la Selección, pero he estado en la élite durante ya 15 años, 16. Sí, mi recorrido, la verdad no es muy típico, porque al ser nadador no sueles destacar tanto cuando eres tan joven. Yo con 14-15 años ya conseguí el récord de España en 200 metros brazos, entonces era bastante pequeña para poder conseguir esas metas. Pero bueno, al final esa oportunidad me dio estar con los mejores de España, con los mejores de Europa y del mundo, y entrar en la Selección desde muy pequeña y poder aprender de la gente que me rodeaba. Y creo que eso fue algo que jugó a mi favor en cuanto a crecer dentro de mi vida deportiva. Y bueno, luego ya decidí irme a Estados Unidos para encontrar un poco mi vida personal, mis estudios y mi otra vida fuera de natación. Y para luego volver y continuar estudiando. Ahora estoy estudiando fisio y me gradué este año. Así que bueno, he tenido muchas oportunidades, he estado en muchos sitios y la verdad estoy muy agradecida, porque al final no son tanto las medallas, los tiempos y lo que consigues dentro de tu deporte, sino la experiencia y con quién lo has vivido y con quién has estado, lo que hace que tú crezcas y te forma y hace quién eres. Así que muy agradecido a lo que he podido vivir hasta ahora. Muy bien. Muy bien. Y bueno, si con 14-15 años ya estabas como ganando cosas. Soy lo menos profesional hablando de deporte, igual que como ganando cosas. ¿Cómo llegó la natación a tu vida como para que con 14 años estuvieras como tan arriba? ¿Cuándo empezaste a nadar? Bueno, pues en Barcelona mis padres vivían al lado del Club Esportivo Mediterráneo, entonces tuve la oportunidad de empezar a nadar allí ya de muy pequeña y me propusieron empezar a nadar y competir, o sea, ya a entrenar con el equipo de competición. Entonces allí empecé y... ¿Con cuántos años? Pues 11, 12 o así, sí. Y ya luego, pues allí formas un poco tu familia cuando eres tan pequeño y pasas muchas horas. Entonces mi círculo social y mi tiempo libre era pasar en el club. Entonces sí que es verdad que allí tengo las amigas de toda la vida, que son de Club Esportivo Mediterráneo, mis cinco amigas. Y sí que es verdad que yo al principio era un poco por estar con ellas, pasarlo bien con ellas, pero no era muy consciente de lo que significaba, ¿no? Entrenar y trabajar muy duro hasta que despunte un poco y ya decidí encararlo un poco más profesionalmente. Y es cuando entré en el centro de alto revivimiento en Chancuba. Ah, gracias. ¿Y la prueba en la que tú compites? En plan, ¿puedes cómo explicar con qué compites? Pues a la natación hay cuatro estilos. Yo nado a la braza y estoy especializada en los 200 metros, pero también se me da bien el 100 y el 50. Entonces a nivel nacional puedo nadar otras cosas, como ser libre, desde el 100, el 200, el 400 o el 800. También puedo nadar 200 estilos, que es la prueba donde se combinan los cuatro estilos. Y básicamente puedo nadar bastantes cosas, mariposo también, alguna distancia, pero internacionalmente se me ha dado el 200 grados y de vez en cuando el 100. Sí que es verdad que no es muy normal, pero cuando he ido creciendo he ido tirando más hacia el 200 y la velocidad se me ha quedado ahí un poco acercada. Y antes nos decías que llevabas unos 14 años compitiendo en la élite. ¿Cuántos años puede estar un atleta ahí en el top o es lo habitual normalmente? Yo creo que la mayoría de los deportistas contamos un poco por ciclos olímpicos. Entonces sí que es verdad que yo empecé en el ciclo olímpico de Londres, que fue en 2012. Entonces desde el 2010 ya estaba consiguiendo marcas para estar a este nivel. Y durante esos tres ciclos olímpicos he podido estar en mis marcas. Muchas veces son décimas o centésimas que hacen que no entres en el equipo, entonces te quedes fuera y al final eres el equipo B y tienes otras competiciones de no tanto nivel. Pero sí que es verdad, durante 15 años he estado en la élite y más o menos creo que la natación es un tiempo bastante largo, 15 años. Es un deporte longevo, ¿no? No precisamente, no. Pero a mí me ha dado mucho de sí, porque empecé ya desde muy pequeña despuntando, entonces he estado muchos años allí. Pero lo normal son dos ciclos olímpicos y sí que es verdad que hay dos o tres nadadoras que han conseguido hacer cuatro olimpiadas, cinco olimpiadas. Y no sé qué cabía de Cijá o María del Monte. Y es de admirar totalmente lo que han conseguido estas chicas. Pero son dos casos y la mayoría de veces la natación a los 20 largos se acaba en el sentido de que no puedes implicar toda tu vida a estar a ese nivel. Bueno, luego lo hablaremos más en profundidad, pero ¿tú crees que tiene que ver también cómo se cuidan los atletas, cómo entrenan los atletas que sean más longevos o no? O simplemente es porque a nivel de edad, yo que sé, a los 30 por decir algo, ¿eh? ¿Tienes ya unas necesidades que no puedes cumplir si estás dedicado 100%? Bueno, cada deporte tiene unas demandas físicas bastante diferentes. En el caso de natación, pues pensarás, ah, estás en el agua, tal, puedes aguantar más. Pues la verdad es que no, porque sí que es verdad que no estamos en suelo, no hay tanto, ¿sabes?, contacto con el suelo, que eso produce muchas lesiones. Pero nosotros entrenamos entre 6-8 horas diarias y muchas horas en el agua, porque al final es un medio al que tú no estás acostumbrado. Tienes que pasar muchas horas para poder tener el feeling, para poder aguantar la técnica. Entonces, pues al final ya no es tanto por lo que el deporte, lo que la actividad física impacta tu cuerpo, sino más por el estilo de vida, creo yo. Porque al final en la natación es un deporte minoritario, tampoco cobras una gran cantidad de dinero y llega un momento, en mi opinión, que hay que priorizar, pues, tu vida personal, ¿no?, tener una carrera, poder tener un trabajo y llega un momento que no puedes vivir del deporte y de las nataciones en específico. Vale. ¿Y tú te has planteado, llegado a este punto, ser entrenadora? Bueno, la verdad es que no. Porque en muchos deportes pasa que la gente hace la transición de atleta a entrenador. Sí, sí, eso pasa mucho y es verdad. Pero yo hablo de mi camino y de lo que yo he vivido y quiero mi vida, ¿no? Y al final lo que he decidido desde un principio es tener otra vida fuera de la natación, ¿no? Y que sí, soy Marina García, nadora, pero también soy persona. Y creo que esto es algo que he dedicado y he hecho saber desde un buen principio porque para mí rendir significa tener una vida personal y estar contenta fuera del agua y tener otras cosas que me llenen y no solo la natación. Y gracias a eso, pues, he construido mi vida personal fuera y es muy importante para mí tenerla. Entonces, le he puesto mucha dedicación. Y ligado con esto, ¿en tu caso te ha sido fácil compaginar el deporte con tu vida personal, tus estudios, etcétera? A ver, en ningún deporte es fácil, la verdad, porque al final tienes que dejar de lado las cosas normales que harías con 15, 16, 20 años, ¿no? Pero también es verdad que yo tuve mucha suerte porque cuando entré a la selección entré con tres chicas del mismo año que yo. Entonces compartimos muchísimos momentos, concentraciones, viajes mundiales, europeos, entrenar juntas. Y eso era un poco, pues, mi familia dentro del mundo de natación y he crecido con ellas y me lo he pasado, pues, súper bien. Entonces, me ha sido muy fácil llevar una vida divertida, ¿no? Que me llene, que tenga mis momentos, aunque sea en la piscina, pues, pasarlo bien. Y no he sentido que me ha faltado nada fuera de, ¿sabes? De qué otra gente podría hacer con la misma edad que yo. Que es salir de fiesta, irte al cine hasta tarde, irte por ahí hasta tarde. Pues, al final, he tenido muchos momentos muy buenos dentro de la natación y no he sentido, ¿sabes? Ese vacío de decir, me ha faltado algo. Sí, como de hacerlo todo por el deporte y decir, guau, es que estoy dejando de lado toda mi vida personal. Exacto. Eso no ha sido el caso. No ha sido el caso cuando era bastante joven, entonces, dentro del mundo de natación. Entonces, ahora que tengo 29 años, pues, sí que llegó un momento que decidí un poco hacer, ¿sabes? Poner más tiempo en lo que es mi vida personal y, al final, priorizar otras cosas. Y eso sí que es algo que yo decidí hace unos años con mi entrenador. Y le dije, yo, para poder continuar estornadando a este nivel y tener este rendimiento, necesito hacer otras cosas. Y, igual, es irme un fin de semana con mi familia de vacaciones o irme por ahí con mis amigos en la mitad de temporada. Entonces, es algo que sí que he pactado con mi entrenador y se ha entendido muy bien porque se ve reflejado en tu rendimiento al 100%. Totalmente. Y, a través de estudios, ¿cómo hacías, por ejemplo, cuando la ESO, por decir algo? ¿Cómo podías compaginar, nadar? Porque yo sé, por ejemplo, tenía un amigo en clase que a las 7 de la mañana se iba a nadar, venía a clase, luego se iba a nadar otra vez, volvía. Pues, sí, al final... ¿Pues a qué es esto? Es un caos, pero al final todo caos se puede planificar un poco y organizar un poco y, al final, cuando la gente me pregunta eso, siempre digo lo mismo. Tienes que ser muy bueno en saber planificarte las cosas. Y, en mi caso, pues, también tuve suerte porque tenía el colegio muy cerca, el club, mi casa y entonces me facilitaba, ¿no? No perder mucho tiempo en ir de un sitio a otro, pues, me facilitaba mucho el día. Hacía los deberes en el patio, no sé, al final adquieres hábitos para poder rendir al máximo. Y para mí... Una disciplina súper bestia. Sí, y para mí, en mi caso, pues, me salía muy de forma natural. Entonces, pero es por eso, porque mientras te haga feliz, mientras, eso, tenga mis amigas para poder entrenar con ellas y pasármelo bien y tener un poco de todo, pues, en mi caso, fue todo muy fácil, muy fluido, pero, evidentemente, no es la situación de todos los deportistas cuando son jóvenes. Bueno, te acabas buscando un poco la vida. Exacto. Y, al final, es tomar decisiones difíciles y, al final, las tienes que tomar y tienes que aprender a hacerlo ya desde muy pequeño. Eso es lo que hace el deporte. Y sí que es verdad, pues, que en la ESO siempre me he buscado alguien de mi clase que me ayude. Entonces, en la ESO he tenido como un ángel la guarda, ¿sabes? En el bachiller también, en la universidad también. Y creo que eso, al final, es buscarte herramientas, ¿no? Buscarte estrategias para poder rendir a todo y llegar a todo. Porque en la propia escuela te ponían algún tipo de facilidad para esto. A ver, en la ESO no hacía educación física y podía faltar siempre y cuando, pues, eso, apruebase todo. Y sí que es verdad, pues, que, bueno, tenía a mi amiga, ¿no?, que me decía, hoy hemos hecho esto desde esto. Cada día hablábamos cuando yo estaba un mes de viaje y eso me facilitaba mucho llevar todo al día. Y no llegar y decir, hostia, no sé qué va a pasar en un mes, ¿sabes? Eso depende mucho de cada escuela, porque yo conozco casos de amigos míos que llegaban al cole y decía, oye, esta semana estoy de campeonato de España en Canarias, yo qué sé. No puedo venir al examen y el profesor te decía, joder. Sí, esto lo he visto. O lo haces antes de irte o yo qué sé. Esto era bastante... Y estudiar, por ejemplo, también una cosa que yo te quería preguntar, ¿has estudiado, o sea, por ejemplo, vas a ir a un campeonato de Europa y tener que estar estudiando en ese campeonato de Europa? ¿O has intentado separar, claro, porque en la universidad entiendo que ya es más complicado que te lo compaginen? Que seguramente lo harán, porque ser deportista de elite... Y ha cambiado mucho, eso, en mi colegio pues tuve suerte, siempre ayuda mucho que el deportista esté muy implicado en cuando hablar con los profesores, hacerles saber qué vas a faltar, traer los justificantes. Tú cuando actúas desde primeras siendo productivo con ellos y comunicándote, que es lo más básico, todo sale bastante bien. Y evidentemente vas a encontrar ese profesor, tal y cual, pero creo que los deportistas tenemos que poner mucho de nuestra parte, ¿no?, para hacer ver que tenemos ganas de aprender, de estar allí, de no saltarnos las cosas y que estamos intentando hacer todo lo que podamos dentro de nuestras vidas en el deporte. Pero sí que es verdad, en mi caso creo que en un campeonato es... ayuda bastante, ¿no?, poder separar los estudios, la vida personal de estar allí y estar compitiendo. Y sí que he intentado, pues, tener mis días de descanso, ¿no?, de desconexión. También es verdad que vamos muy dependiendo de la persona. Había días, pues, que necesitaba estudiar para tener mi mente ocupada en otras cosas. Y a mí eso me funciona. Entonces es un poco buscar tu estrategia y lo que realmente a ti te funciona. Es que bueno. Y, o sea, tú crees que se... no lo sabemos, ¿eh?, pero tú crees que se puede vivir de la natación durante un tiempo y, si es que sí, tú has vivido de la natación. Bueno, sí, yo creo que se puede vivir de la natación durante un tiempo si estás arriba de todo. Sí que es verdad, es un deporte minoritario y tienes que estar haciendo récords de España, tienes que estar en Juegos Olímpicos y Mundiales para poderte ganar una becada, que es de los primeros clasificados del Mundial o del Europeo. Entonces, es muy difícil conseguir eso, la beca, pero no es imposible. Así que es verdad que muchas personas, muy pocas personas, perdón, viven de eso. Igual en España en natación habrá entre 5 y 10 personas con becas al año. No es mucho. Entonces, gracias a eso puedes vivir un poco de la natación, pero no porque tengas un salario mensual o no porque haya sponsors, porque no hay muchos sponsors tampoco. Entonces, es un poco tener la mejor situación y aprovecharte de ello. Y la verdad es que yo he tenido mucha suerte y la he tenido durante 10 años, 15, y por eso he podido ganar la vida en eso hasta cierto punto. Entonces, por eso también he priorizado mucho mi vida personal, tener unos estudios fuera, saber que el deporte llega hasta donde llega y encontrar mi identidad fuera para no acabar del deporte y decir, ¿y ahora quién soy y qué hago? Y esto tú no crees que, y es algo que siempre he pensado, ¿no crees que, no sé si desde la misma organización o desde tu club, tú has sido una atleta muy madura y has pensado en ese post-carrera deportiva qué pasaría o qué haría, pero habrá, como tú has dicho, muchos atletas que no. ¿No crees que debería haber como una pequeña formación o encaminamiento en plan, oye, por si esto no te dura toda la vida, pues empieza a formarte por aquí o por allí, ¿sabes? Sí, de hecho, desde el Comité Olímpico hay muchas clases, webinars, presencial, online, que te ayudan a eso, ¿no? A la etapa, a la transición. Sí que es verdad que no se proyecta mucho a los deportistas ese tipo de educación, quiero decir, no se habla mucho de ello, no está en el día a día, no es algo muy prioritario para los entrenadores, entonces eso hace un poco que quede como un poco tabú, ¿no? Esta situación. Entonces tienes que ser tú como deportista súper productivo, súper maduro, para saber que el Comité Olímpico ofrece esto, que quieres este camino, que quieres ser parte de ello, y no un poco dejarlo a que los entrenadores puedan educarte así o que te encuentres en esa situación. Entonces sí que, yo lo digo, que falta mucho por hacer en cuanto a la forma de educar a los deportistas jóvenes. Claro, porque yo, por ejemplo, donde estudié el grado de deportes, había muchos futbolistas del español, ¿vale? Y, no te exagero, quizá eran 20, ¿vale? Todo esto se lo pagaba el español para que ellos luego, si quisieran, si querían, tenían un... ¿Sabes? Si en caso de que la carrera futbolística no les funcionara, tenían un porvenir, ¿no? Luego acabaron 5, ¿sabes? ¡Oh, qué sorpresa! Entonces, esto no sé si es a nivel del Estado o a nivel del club que deberían de hacerlo. Sí, al final es que tampoco se trata de buscar culpa de una institución u otra, al final sí que sobrecen cosas, lo que pasa es que tenemos que hablar más de ello, tenemos que introducirlo ya a los deportistas cuando son jóvenes, tenemos que estar implicados, tenemos que cambiar la visión de los entrenadores mucho para ayudar a eso, a que sea la normalidad. Al final, ¿no? Porque el club no te lo está imponiendo, es para que del deportista salga naturalmente que tienes otra vida, que vas a tener otra vida, tienes que ser alguien. Y tener esas ganas de buscarlo y tener esas ganas de ser fuera de tu mundo del deporte. Y creo que eso es algo que hay que hablar mucho, hay que integrar en la sociedad y hay que trabajarlo porque sí que es verdad que hay herramientas, pero es eso, están... no llegan. Claro, porque tú cuando fuiste a Estados Unidos, o sea, fuiste a estudiar y fuiste como lo que nos contaba ayer tu hermana que ha ido allí becada como deportista y además ha estado estudiando, fuiste a estudiar y competías en la liga de universitarios de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tomaste esa decisión como para poder seguir estudiando mientras compaginabas con tu carrera deportiva? Pues yo acabé en 2013 con resultados en mi distancia muy, muy buenos, que fui quinta del mundo y séptima. Entonces, eso me permitió poder optar a una beca en Estados Unidos muy buena. Entonces, coincidió que la universidad donde fui necesitaban un abracista ese año y que tenían una beca para poder darme. Y al final, no me lo pensé mucho porque en ese momento no sabía muy bien quién era yo. Yo era marina, lo hice súper bien en el mundial, pero ese era todo. Y yo venía de estar en el centro de alto rendimiento y un poco, pues sí que es una suerte, ¿no? Tuve una beca en el CAR, pude estar con gente de mucho nivel, aprender mucho de ellos, tener las mejores condiciones. Eso, por supuesto, y estoy muy agradecida. Pero sí que es verdad que yo no sabía muy bien quién era, yo solo obedecía órdenes. Era muy joven y se me daba muy bien lo que hacía, pero poco más. Y al final llegó un momento que dije, quiero descubrir más quién soy yo, qué quiero hacer de esta vida. Y tenía que salir del centro de alto rendimiento. Entonces, se me dio la beca y dije, pues perfecta oportunidad para irme. Y la verdad es que no pensé, dije, si sale mal yo me vuelvo y ya está, no hay ningún problema. La verdad. Fui allí sin saber cómo era el sitio, solo sabía que es una de las mejores universidades del mundo en cuanto a estudios. Y luego en natación, pues llevaban 5 u 8 años en el top 3 de la NCA. Entonces, ya sabiendo que tenían muy buen nivel ese año, pues también tenían unos recruits, que son la gente que entra ese año, muy buenos. Pues dije, me voy para allí y seguro que algo bueno voy a sacar de esto. ¿Y qué estudiaste allí? Pues allí estudié una carrera interdisciplinaria que me dejaban escoger clases de diferentes carreras y presentar una tesis. Entonces, escogí nutrición y sanidad pública y al final hice una tesis sobre nutrición. Y la verdad es que me gustó mucho estar allí, fue la oportunidad de mi vida, quien me formó más a nivel personal, ¿no? Y quien soy hoy en día y la verdad es que es lo mejor que pude hacer. ¿Cómo fue? ¿En qué edad te fuiste? Pues tenía 19 porque hice el bachiller en 3 años, que ese año estaba entrenando para la Olimpiada y para el Mundial. Entonces, ya con 19 me fui, estuve allí 4 años y medio y volví para España, con ganas de volver a casa, la verdad. Y al final decidí continuar estudiando porque quería continuar nadando y no me veía solo nadando, ¿no? Quería tener otras cosas fuera de la matación y continuar formándome y siempre había querido estudiar fisio. Así que, desde entonces, estoy estudiando fisio y nadando y este año, pues, me gradué. Muy bien. A nivel de entrenamiento, ya sea dentro del agua como a nivel del físico, en Estados Unidos y aquí hay mucha diferencia. Bastante. ¿Y en qué lo, no sé, ponnos un ejemplo? Es bastante diferente en el sentido de todo lo que engloba el entrenamiento y la competición universitaria. Con eso quiere decir, ya la institución es muy diferente, ¿no? Tener la NCA allí es... tú estás compitiendo porque estudias. Y entonces, ya la institución, la NCA, luego, ¿cómo está puesto el calendario, no? Que compites durante los meses del cole. Luego, pues, tener tu carrera profesional durante el verano. Bueno, ¿qué más? Todo está enfocado para que el deportista sea una persona y desarrolle su vida personal. Entonces, esto no pasa aquí porque no tenemos estas instituciones que van a acorde y van juntas con objetivos comunes y todo está ligado. Aquí es la universidad por un lado, el club por otro. Y te espabilizas. A nivel de recursos económicos, en Estados Unidos nos, bueno, pintan la cara por todos lados. Sí, está clarísimamente. Y a nivel tecnológico, en cuanto a enfocado al entrenamiento, ¿también hay diferencia? Eso, entonces, en cuanto al entrenamiento, no te creas que es a nivel tecnológico y a nivel nada. No es tan avanzado ni tan diferente. Simplemente creo que, pues eso, empiezan el colegio, no entrenan mucho, no doblan. Nosotros con 12, 13 años estamos doblando cada día. ¿Hacéis una sesión solo? Allí, cuando están en el high school, hacen una sesión. ¡Ostras! Aquí estamos haciendo dos sesiones diarias. Aquí hacéis 800.000 sesiones diarias. Entonces, en natación específicamente, allí es mucho más progresivo, dejan que cuando entres a la universidad empieces a explotar físicamente, empieces a hacer gimnasio... Va todo un poco más lento que en Europa o en España y es diferente. Al final, ya no te digo es mejor o peor. Bueno, suelen destacar en Europa, la gente suele destacar más cuando es joven y dura menos años y creo que en Estados Unidos suele ser diferente. Van destacando muy poco a poco hasta que acaban la universidad, se gradúan, tienen un sponsor y empiezan a destacar, ¿no? Y deciden que eso merece la pena, ¿no? Implicarte al 100%, entrenar en un ciclo olímpico, dos, los que ellos quieran. Pero no suelen ser muchos años y eso sí que es un gran cambio, una gran diferencia entre las dos situaciones. Y en cuanto a entrenar, pues es eso, es entrenar menos y mejor calidad. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, es diferente, sí. Diferente. Vale, cerramos etapa USA. Vamos ahora con la etapa olímpica, ¿vale? El proceso de clasificación para una olimpiada, en el caso de un nadador, ¿cómo es? Así explicado. Pues cada deporte es muy diferente, ¿no? Entonces, la natación... Tenemos un clasificatorio olímpico que suele ser el nacional de abril, que se llama Open de España. Entonces, siempre ha sido así, pero este año ha cambiado la dirección técnica y ahora tenemos un británico, un canadiense y, bueno, un agente extranjero que ha venido a dirigir lo que es la Real Ciudad de España de Natación. Entonces, ha cambiado un poco la clasificación, bueno, ha cambiado por completo. Y antes lo hacíamos en Open, ¿no? Y teníamos una oportunidad que era allí y tienes que nadar debajo de una marca que ellos te dicen, que la federación te dice. Entonces, este año han decidido cambiarlo y ponerlo en junio, siendo la olimpiada en julio, a finales de julio. Entonces, es un poco el proceso que llevan los americanos y los países más potentes, porque lo hacen en el clasificatorio muy cerca de la olimpiada y, entonces, alargan a puesto a punto que hacen para la clasificatorio, la alargan para los juegos. O sea, solo tienes una oportunidad para clasificar. No tienes varias durante el año, rollo mundial, tal vez de la marca. Solo tienes que ir allí a hacer la marca. Exactamente. La FINA, que es la organización, tiene un periodo de meses en que tú puedes hacer la marca, que es la FINA, unas marcas que ellos establecen. Entonces, cada país pone sus propias normas en base a esas marcas. Entonces, España decide hacerlo, pues así, una oportunidad, un día, a esa marca. La FINA es la Federación Internacional de Natación, para los que no... Yo no lo sé. Le va a preguntar. Yo, desconociendo la natación, mirando a nivel de entreno, creo que es mejor el cambio. Mirando a nivel de entreno, no personal ni nada, ¿eh? A mí lo que me ha sorprendido es que fueran de fuera, en plan, no sé, que dirijan... ¿Por qué? Porque tu pico está más cerca de julio que en enero. Y si tú quieres hacer una preparación y una puesta a punto para un momento de la temporada, te va a ir mejor. Sí, sí. Es un mes más. Yo, mirándolo desde a nivel de entreno, nada más, ¿eh? Mirando nada más. Luego, a nivel personal, está añadiendo mucha presión a un momento de la temporada, que por lo que sea te lesionas. Tienes un mal día, es una puta... Se te va todo... Pero, y para presentarte en el Open este, en el que clasificas o no clasificas, ¿cómo hay condiciones previas para poder...? Sí, es unas mínimas estatales y la gente que tiene la mínima, pues puede acceder al campeonato de España. Ah, vale. Pero sí, sí que es verdad que es mejor en cuanto a preparación, pero para países que realmente tienen el 100% de las posibilidades de clasificar para todas las pruebas. Que sería Estados Unidos, sería Canadá y países muy potentes. Cuando estamos hablando de España, que, bueno, no sé si entre 5 y 12 personas es más o menos el equipo olímpico normalmente, reduces bastante las posibilidades de que la gente lo haga bien solo en junio y tengas la gente a full, a tope, hasta junio. Es bastante difícil porque, al final, cuando tienes diferentes objetivos dentro de la temporada, modulas un poco mejor lo que son las cargas de entrenamiento. Y ahora sí que es verdad que te dicen, bueno, repárate hasta junio y estar a tope hasta junio, pues... Y no hacéis, no hacéis, por ejemplo, me lo invento, desconocimiento total. Olimpiadas, o la prueba de la Olimpiada la tienes en junio. Bueno, en enero, un europeo o un campeonato para toma de marcas. ¿Hacéis esto? Sí, normalmente sí. Se toman las competiciones anteriores como puntos de referencia un poco y vas ajustando las cargas según vayas saliendo, ¿no? Te preparas un poco para el europeo, pero sí que es verdad que puedes descansar a diferentes grados, vamos a decirlo. Cuando descansas a full, ¿no? Haces un taper que le llamamos al 100%, igual estás pues descansando, entre una y tres semanas, depende si eres velocista, si eres medio condista o respondista. Y puedes ir a un europeo o mundial, que son las pruebas de antes, con menos descanso. Entonces, normalmente se juega con eso, ¿no? Ir con menos descanso, ver cómo sale, ajustar para la siguiente. Y sí que es verdad que cuando tienes diferentes oportunidades puedes modular un poco mejor. Es que al final es curioso porque, por ejemplo, veo la halterofilia o la alimentación, que son deportes tan distintos, pero funcionan igual. Más o menos. A nivel de entreno es un ATR, es acumulación, referencia y realización. Entonces, es lo mismo. No tiene nada que ver, pero es lo mismo. En el caso de la halterofilia tienes que hacer cinco competiciones al año internacionales y de esas cinco te cogen las tres mejores marcas. Y claro, solo van ocho atletas. Y lo bien, ¿eh? Y lo bien que luego te... Solo van ocho atletas, al menos en las pasadas, ahora no sé si ha cambiado algo, van los ocho mejores atletas que clasifican. Entonces, en las olimpiadas nunca van todos los mejores. Porque si has tenido un mal año o algo y eres de los mejores, van ocho de cada categoría. Vale, vale. Y de cada país puedes llevar, bueno, en España creo que dos o tres. Ahora sí que estoy ahí, pero hay países como China que llevaban un atleta de cada categoría y eran cuatro chicos y cuatro chicas, por ejemplo. Es poquísimo, tío. Pero sí va un poco... También tienes pocas balas, digamos, para clasificar una olimpiada. Es muy, muy difícil. Sí, al final es eso. Es mucha presión para un momento justo de la temporada. Y es difícil... En mi caso era bastante fácil al principio porque no le daba mucha importancia en lo que estaba haciendo. Y jugaba a mi favor en el sentido de, bueno, rindo bien sin ponerme tanta presión a lo que voy, ¿no? Estoy pasándonos muy bien, estoy con mis amigos, estoy teniendo el momento de mi vida. Y no lo pensaba mucho. Pues sí que es verdad que durante... Ha habido pasando los años y le he dado mucha más importancia, ¿no? A ese momento. A si me vale o no la pena estar allí. Le estoy poniendo mucha dedicación. Quiero estar fuera haciendo otras cosas. Y al pensar más, pues sí que es verdad que aumenta la presión totalmente. Y lo ves muy diferente. Sí, sí, sí. Claro. Y, vale, una vez has clasificado para las Olimpiadas, ¿cómo es como la Olimpiadas Experience? O sea, ¿cómo es el hecho de ir a las Olimpiadas, que es como el sueño de todo deportista de los deportes olímpicos? Porque, por ejemplo, el CrossFit no es olímpico. ¿Cómo es el estar allí y ver que estás compitiendo como contra o con los mejores del mundo, etcétera? Pues yo creo que eso un poco depende de tu experiencia personal y tu camino, ¿no? En mi caso, pues a las primeras que fui, era muy joven. Fui con mis amigas y la verdad, yo estaba allí disfrutándolo todo. Porque era todo nuevo, ¿no? Venía de tener buenas marcas, me estaba saliendo bien. Pero sí que es verdad que todo el mundo lo dice. Es un escenario completamente diferente a todo lo que has vivido. Y sí que es verdad que yo salí a nadar con 18 años allí y dije, el estadio impresiona. Entonces, no tuve el mejor resultado, la verdad. Pero fue una experiencia más, aprendí de ello. Seguí para adelante, el año siguiente tuve mejores resultados. Quiero decir que cada uno lo toma de una manera muy distinta. Pero sí, es una experiencia totalmente inolvidable. La mejor de tu vida, estás allí con los mejores deportistas de todos los deportes. Y la verdad es que es un privilegio y un honor. Al final vas andando por la villa y ves a Usain Bolt, ves a Rafa Nadal, a quien sea. Y al final, pues, un poco cuando estás allí no te das cuenta de las cosas. Y al final, a mí es lo que me pasó al menos con 18 años, ¿no? Que no sabía muy bien lo que estaba pasando. Pero sí que es verdad que con perspectiva dices, al final llega un momento que entras en una rueda que normalizas mucho las cosas. Y no sé si es como algo que tu mente decide hacer, porque si lo piensas mucho, yo creo que no aguantas. O si lo piensas mucho, yo creo que te sales de esa locura, ¿no? Y al final lo normalicé bastante. Y ahora lo miro atrás y digo, jolín, he estado en muchísimos sitios. Es que mucha gente entrena muy, muy, muy duro para llegar y que no han podido ir por décimas, por centésimas, por un puesto. Y sí que es verdad que con más madurez lo ves muy distinto. ¿Cómo es cuando estás como en temporada, ¿no? Para las olimpiadas. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces en tu día a día? Pues, a ver, mi día a día... Es rutina pura, ¿no? Sí, exacto. Es bastante rutina. A mí me gusta la rutina. Creo que se me da bien la rutina. Y es mi punto fuerte en cuanto siempre estar enchufada, ¿no? Ser constante. Para mí la rutina es, pues, entrenamos a las seis de la mañana, hacemos la sesión de agua. Pues a las nueve o así salimos. La sesión de agua viene con el calentamiento antes, luego estirar, lo que sea. Y luego voy a la universidad. Tengo la gran suerte de poder estudiar, pues eso, de nueve a tres, muy cerca también de mi club. Y luego, cuando acabo, como en la universidad o de camino, me voy para el club otra vez y estoy hasta las siete y media o así. Entonces, por la tarde solemos hacer gimnasio y agua. ¿Primero gimnasio y luego...? Depende de la sesión. Si es una sesión de potencia y más fuerza en el agua, pues sí que hacemos gimnasio antes, pero si no, lo hacemos al revés. Entonces, si es más aeróbico, más metros, diferente objetivo, pues el gimnasio se hace después con otra intención. Ok. Y esto es siempre, aunque vayas a las Olimpiadas, no modificas mucho tu... Exacto. La diferencia... Sí. La diferencia en cuanto a ir a unas Olimpiadas o Mundial o en un Europeo es que estás dentro de la selección y tienes que invertir lo que es ir a concentraciones. Entonces, en las concentraciones sí que vamos un mes en altura, que normalmente, pues, o es Granada, el centro de atrevimiento allí, o es Juan Romeo, que está cerca, en Francia. Este año que tiene gran suerte puede ir a Colombia, que también es altura. Guay. Entonces, se busca un sitio de altura para pasar entre 21 y 30 días, que es lo que está prácticamente comprobado que funciona a nivel fisiológico. Entonces, después de la altura, la tenéis que repetir más tarde. Entonces, es eso, ¿no? Las concentraciones, que es más que nada lo que tienes que invertir cuando estás a tal nivel y tienes que dejar, pues eso, de ir a la universidad un mes o tienes que dejar tu vida durante un mes. Entonces, es un poco la gran diferencia, pero a nivel de preparación, está haciendo la misma preparación yo, que estoy intentando ir a unas viciadas, que otra chica que está en mi club intentando ir a un campeonato de España. Yo tengo curiosidad a nivel de entreno, ¿vale? ¿Cómo, es decir, cómo enfocan los trabajos de fuerza? ¿Vale? Es algo que yo lo pienso, ¿no? Y siempre he pensado, por ejemplo, en la natación, como un símil de un corredor, ¿no? De 100 metros o 200 metros. Una persona que haga 100 o 200, sus entrenos serán más de potencia, ¿no? Y, no lo sé, te pregunto, ¿eh? Y otro que haga más distancia, a sus entrenos de gimnasio serán más de resistencia. ¿Cómo funciona? El símil que has hecho un poco no es exactamente así, por el simple hecho que 100 metros igual de natación no es la misma potencia que 100 metros de atletismo. ¿Por qué? Porque estamos en el agua, porque es más tiempo, porque los impulsos son muy diferentes. Entonces, no soy experta, ¿no? Pero por lo que he vivido, pues, puedo decir que igual sí que se parece un poco más a un nadador de 50, ¿no? Un corredor de 100. Eso sí que es más potencia, sí que es fuerza explosiva máxima, traje mucho más eso, que a partir de los 100 metros en natación ya el entrenamiento cambia un poco. ¿Cuánto tarda más o menos un nadador medio en hacer los 100 metros? Los 100 metros son, pues, 45, no sé si el récord del mundo debe estar, no tengo mucha idea de chicos, pero sí, 45 segundos. En España son 48 segundos. Sí, pasa ya un poquito más. Para que te hagas una idea, yo hacía waterpool y creo que hice 56, que para ser waterpoolista no está mal. Sí, está bien. Bueno, en 100 metros. Bueno, sí, es cierto que a nivel de entreno sería 100 metros, ya pasa casi más a resistencia muscular que no... Entonces, es que es un deporte de resistencia a natación. O sea, en el tren hay fibras blancas más que... Exactamente, pero evidentemente también hacemos potencia, evidentemente hacemos también lo otro, simplemente que no se trataría igual que un corredor. Ah, o sea, he hecho el síbony por intentar entenderlo. Ya has dicho bien, ya me ha ayudado a poder explicarlo. ¿La braza sería el movimiento más explosivo de la natación a nivel...? No, a ver, más explosivo en el sentido que dentro del ciclo de braza hay dos momentos muy explosivos en cuanto a agarrar y la patada, que igual en otros estilos no es tan explosivo o no hay dos, pero no por eso es el más explosivo, sino el más coordinativo. Se necesita mucha coordinación para poder coordinar esos dos momentos, hay mucha técnica... Es un estilo complejo y suele decirse que la natación es como... Hay la braza, perdón, es como otro deporte dentro de la natación. ¡No hay nada más! Porque somos un poco los raros, ¿no? Requiere habilidades bastante diferentes que los otros estilos, para decirlo así. Vale, y bueno, esto ya lo has ido contestando un poco a lo largo de toda la entrevista, pero como has hablado de, al final, y llegar a unas Olimpiadas, y estar a un europeo, mundial, etc., es como... Entrenas como seis horas al día, como te levantas muy temprano, como hay mucha rutina, y al final es como un deporte, mantenerte ahí es como muy exigente. Entonces, eso a tu vida personal, ya no solo de estudios y laboral, sino como a nivel de círculos sociales, familia, etc., como... ¿Te ha sido fácil? No... Evidentemente no es fácil, pero al final es algo que yo escogí, ¿no? Y creo que todos los deportistas hacen... Sabes que no es lo normal y que no es fácil, pero escoges un camino y ya por tu bien, ¿no? Porque no puedes estar sufriendo de estar haciendo otras cosas, no puedes estar sufriendo de tener que quedar con amigos, con la familia... Llega un momento que cuando tú actúas en relación a lo que tú decides, la gente a tu alrededor lo entiende. Y es un paso bastante importante, ¿no? Que muchas veces tienes que hacer de muy joven, y al final es la gente que está a tu alrededor, al día a día, y que te quiere, entiende perfectamente a lo que estás haciendo, a dónde quieres llegar, y es mucho más fácil, ¿no? Cuando comunicas eso y vas acorde con eso. A mí no me costó por eso, simplemente porque decidí hacer eso, ¿no? Y era muy feliz, y soy muy feliz haciéndolo, y no me costó, pero entiendo que no es una situación fácil, ni un razonamiento, ni un proceso fácil, y menos cuando eres joven. ¿En algún momento te has planteado, o sea, si has querido dejar el tema de la natación? Muchas veces, al final es lo más... Una pregunta dura, ¿eh? No, no, no es duro, al final es algo que no hablamos, y que no se habla, pero creo que es lo más sano y lo más natural pensarlo. Quiero decir, siempre te van a mover otras cosas, siempre vas a tener ganas de hacer otras cosas, estar en otros sitios. Yo, sinceramente, creo que estamos hechos para estar a tope, a full, con ganas y pasión para una cosa durante poco tiempo, y eso es así. Al final, alargar eso es muy duro y se puede hacer, pero yo creo que estamos hechos para socializar, para movernos, ver cosas diferentes, ver cosas nuevas, y yo lo he sentido en muchos momentos, pero al final, pues con cabeza fría, ¿no?, y saber dónde quiero llegar, con un objetivo muy a largo plazo, que también es lo que caracteriza la natación, que los objetivos son muy a largo plazo, y los cambios dentro del deporte para bien son muy a largo plazo, pues cuesta, ¿no?, cuesta mantenerte ahí firme y seguir... Confiar, ¿no? Y confiar, exactamente, pero al final es más, como he dicho antes, disfrutar el momento, la experiencia, pasártelo bien, lo que te lleva, ¿no?, a conseguir ese objetivo. Y si lo miras así, pues al final a mí lo que me ha hecho feliz, y también que a mí lo que me gusta mucho es entrenar, pues me ha ayudado, ¿no?, cada día ir a entrenar y conseguir ser mejor marina que el día anterior. ¡Qué guay! Entonces sí que me ha salido un poco a mí más natural. Y a mí me gustaría saber, porque yo, por ejemplo, soy bastante friki antes de las competiciones y tal, y tengo mis rituales, entonces, claro, a nivel psicológico, cuando vas a una olimpiada, entiendo que, pues, tienes que ser súper... estar súper concentrado en lo que quieres, aparte de disfrutarlo, obviamente, pero a mantenido a tanto largo plazo, como tú has dicho, que has estado en tres ciclos olímpicos, a nivel, ya dejando de banda lo físico, a nivel psicológico, ¿cómo un atleta de tu nivel se prepara para esas competiciones, donde te la juegas a dos minutos de nadar, y has estado preparándolo durante siete meses, por ejemplo? Pues yo he tenido la gran suerte de trabajar con un psicólogo deportivo desde 2010 o así, y conectar y ser la persona adecuada, es decir, eso no es fácil encontrarlo, y yo lo encontré, pues, relativamente rápido. Qué suerte. Entonces, eso sí que me ha ayudado mucho, ya no solo a llevar mi vida deportiva, pero a mi vida personal, porque al final, un afecta a la otra interés, entonces, totalmente. He trabajado, pues, muchísimas cosas durante todos estos años, y al final, no por trabajarlo, no va a salir todo perfecto, ¿no? No, obviamente. Totalmente. Y creo que es eso lo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Que tenemos que trabajar siempre cosas, tenemos que aprender siempre, que no por eso siempre va a salir bien, aprender que el camino es estar arriba y estar abajo, y al final, pues, sí, yo estaba entrenando tres, cuatro ciclos olímpicos, pero me he clasificado en dos, entonces, también he estado muy abajo, he tenido, pues, competiciones realmente malas, pero he aprendido mucho de ello, y me han dado otras cosas que no hubiese tenido si siempre me hubiese salido bien. Entonces, por ejemplo, en Río yo no me clasifiqué, lo intenté, de todas formas, estaba en Estados Unidos, vine aquí, competí, no salió, pero tuve tiempo para mí, tuve tiempo para viajar, hacer otras cosas, estar con gente, bueno, hacer cosas que igual hacía años que no hacía, y que me dieron las fuerzas para decir, afronto otro año olímpico, y por eso igual, hoy estoy aquí nadando aún, para poderme clasificar este año, quiere decir que al final, es un poco más el conjunto de las cosas, ¿no? Y no ser tan analíticos en que salió mal ese día, y yo he querido verlo así y estoy muy agradecida en mi camino y de haber estado arriba y de haber estado abajo y aprender de ello. Y a nivel, yo creo que Arnaud, por ejemplo, ha hablado a nivel de competición, pero yo creo que lo más difícil es mantener esa mentalidad, como tú has dicho antes, ¿no? Ah, sí, un día a día. De martillo pilón, ¿no? Del día a día, ese día que hace frío y tienes que ir a nadar, yo creo que a nadie le apetece, pero ahí es donde se hacen o cuando te duele todo. Exacto, donde se hacen realmente los campeones, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis preparado eso? Pues, al final, yo, cuando era pequeña, trabajaba de un modo de, me sale en el entreno, estoy contenta, me sale mal el entreno, no estoy enfadada, y sí que es algo que tuve que cambiar, ¿no? Y trabajar realmente con mi psicólogo, porque no mis resultados en la natación ni menos al día a día podían definir mi felicidad ni cómo estaba ese día. Exacto. Entonces, realmente, hay que trabajar muy duro en cuanto cómo tú funcionas, ¿no? Y en mi caso, pues, cambié eso, ¿no? Y era más, pues, a partir de sensaciones, a partir de mis objetivos durante el día, durante el entreno, tener cosas un poco más... Algibles. Sí, y definidas para poder decir, ostras, me he superado en tal cosa, ¿sabes? Esto ya es un avance muy pequeño que sea y puede que no sea todo lo que yo quisiera hoy, pero es mejor que ayer o fijarte en cosas, en cambios, ¿no? Aunque lo estoy haciendo mal, me estoy dando cuenta de cómo lo estoy haciendo mal. Al final, es muy de reflexionar, es muy de estar presente, de saber lo que pasa. Y eso es difícil, saber hacerlo de joven, pero creo que es algo que tenemos que estar... Tenemos que tener ganas de aprender porque al final el camino se define por eso y no por si sale bien o mal. Y en mi caso me ayudó mucho y de hecho a mí me encanta entrenar por eso, ¿no? Porque de algún modo siempre te puedes superar. Ya no es haciendo menos tiempo, sea a partir de una sensación o de algo técnico, es siempre hay que buscar algo y al final eso es lo que te lleva al día a día, ¿no? Y a decir, soy mejor que ayer, eso está valiendo la pena y confío en el camino. Qué guay, muy bien. Es que esto se puede extrapolar a todos los deportes. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Bueno, nuestras dos últimas... Vamos con las nuestras biógicas emblemáticas. ¿Qué opinas del crossfit? Pues... A ver, a las primeras es muy duro, la verdad. Lo es. Lo es, ¿verdad? Sí, lo es. Por eso va al perrofilla. ¿Has hecho crossfit? Bueno, depende. No, no, no he hecho crossfit. Hacemos pesas, pero no tiene nada que ver con el crossfit. Otro invitado. A invitar. ¿Quieres probar? Mira, yo te invito, ¿sí? Cuando no estés en temporada, que tu entrenador te deje, yo te invito a que vengas un día, lo pruebes y digas, ostras, me gusta más que la natación, que voy a venir a hacer. Oh, vaya. Seguro que pasa eso. Creo que es un deporte en el cual, pues eso, vas con un grupo de gente, socializas, y estoy con la cabeza bajo el agua horas, no hablo con gente, es bastante distinto, ¿no? Entonces, estoy segura de que me va a gustar ya por el simple hecho, ¿no? De poder hablar con gente, pasar un buen rato, y, pero bueno, parece muy, muy, muy duro. Y sí que es verdad que con todos los años que llevo, pues al final coges un poco de miedo, ¿no? A hacer cosas que no son las que siempre has hecho por lesionarte, por lo que sea, porque sea muy distinto a tu entrenamiento. Y sí que es verdad que tendría que hacer un proceso de adaptación brutal, ¿no? Cuando tenga que dejar la natación y quiera hacer otros deportes por eso, porque mi cuerpo no está realmente preparado para eso, para el impacto, para otros movimientos muy diferentes, pero es eso, la vida que llevo es una vida muy activa, que ya forma parte de mis valores y voy a estar activa toda mi vida y voy a probar muchísimos deportes después de la natación y a ver si uno de ellos es el golozfit. Estamos dejando la puerta a ver. Era la frase que querías pensar. Yo quería oír eso, te tomo la palabra, te voy a ir siguiendo tu carrera y el día que diga no estás nadando. ¿Quieres venir a algún? Pues venga. Y la segunda pregunta que hacemos siempre es si te consideras una persona con éxito. Yo me considero una persona con éxito en la vida, ya no digo ni deportivamente ni creo que en la vida en general, ¿no? Porque el éxito lo he escogido yo, he escogido mi camino, he escogido lo que yo he querido y mi éxito no está definido por una medalla, por un tiempo o lo que hice cuando tenía 14 años, sino por el conjunto de cosas que he vivido y me han formado y me han formado y han hecho quién soy yo hoy en día. Una más. Una más que dice que sí. Team éxito. Team éxito. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues a todos y todas los que nos habéis estado escuchando o viendo porque nos podéis ver por YouTube y escucharnos por Spotify, muchísimas gracias. si estás escuchando el programa de forma recurrente pues nos tienes que seguir porque seguramente no lo haces porque nadie lo está haciendo y luego todo el mundo nos dice ¡Ay, me gusta mucho el podcast! Pero no nos siguen. Otra cosa que puedes hacer es compartir en Instagram las cosas que subimos y eso, pero muchísimas gracias. Y lo pones en Navidad y tengo familiares. Eso es. Exacto, exacto. Y si sabes que alguien está como medio interesado en el cross y le dices ¿Has escuchado esto? Hacen que te den ganas de hacer crossfit. Incluso este programa en el que no hemos hablado de crossfit también. Ya tenemos una nueva. Claro, es verdad. Ha dicho que haría crossfit. Y muchas gracias por venir y contarnos tu experiencia para ir inaugurando esta sección de vida olímpica. Y ya está, no sé, es que siempre digo lo mismo. Hasta la semana que viene. Adiós. Y ahora, has de hacer un cort. ¿Un cort? Sí. Gracias. 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 Gracias.